Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ahora traigo un pastelito, una receta de un pastelito vegano. Delicioso, la verdad que a mí me gustó mucho y súper fácil de preparar y con ingredientes muy fáciles para esos antojitos de chocolate. Y ahora sí que no ocupamos ponerle huevo, leche, nada. Así que hay que hacerlo. Pues aquí ya tengo los ingredientes para el pan, que sería una y media cucharada de polvo para hornear, 80 gramos de cocoa en polvo, 500 mililitros de agua, 350 gramos de azúcar, 2 cucharadas de vainilla, 150 mililitros de aceite vegetal, 1 cuarto de cucharadita de sal, 375 gramos de harina. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para el pan. Y ahora estoy contenta de que voy a poder usar este ya mi batidora. Aquí la tengo para batir el pan ahorita. Ya lista. ¡Oh, qué emoción! Ya me andaba por usarla. Vamos a empezar añadiendo la harina. Vamos a cernirla. Ya que tenemos bien la harina cernida, vamos a agregar la sal. Vamos a agregar la sal, polvo para hornear, la cocoa, todo. Igual así cerniendo todo. Ya que tenemos todos los ingredientes aquí cernidos, los ingredientes secos cernidos, vamos a agregar el agua, los 500 mililitros de agua. Después vamos a agregar el aceite, 2 cucharaditas de vainilla y ahora vamos a cernir el azúcar. En los ingredientes se me olvidó agregar que era una cucharada de café instantáneo. Una cucharada. Y ahora sí ya tengo todo, ya vamos a empezar a batir. Ya que tenemos el molde engrasado y enharinado, ya le voy a agregar la mezcla. Ya. 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 lo que voy a cubrir el pan, como el merengue, el betún, pero no es tanto betún porque no va a quedar esponjocito, solamente lo vamos a cubrir con esto que es de chocolate, vamos a ocupar media taza de almendras, media cucharadita de azúcar, una pizca de sal, dos cucharadas de fécula de maíz y agua, esto es para hacer la crema, una crema de almendras, ahora en la licuadora vamos a poner una taza de agua tibia y vamos a poner la media taza de almendras, estas las dejé toda la noche remojando para poderlas pelar, ya que se licuó bien vamos a agregar otra taza de agua tibia, vamos a agregar las dos cucharadas de fécula de maíz, vamos a agregar el azúcar y vamos a agregar una pizca de sal, bueno yo hice dos de allá, y ahora lo vamos a licuar nuevamente, ya después de licuado lo vamos a la mezclita, la ponemos en una ollita y la vamos a dejar que hierva, hay que estarle moviendo constantemente porque como tiene la fécula de maíz, se puede pegar abajo, la dejaremos así hasta que hierva, a la mezcla de almendras le voy a agregar cuatro cucharadas de aceite de coco, ya tengo aquí mis 225 gramos de chocolate, que lo estoy partiendo para poder derretirlo bien, wow que delicioso se ve, es completamente chocolate negro, no tiene leche, no tiene nada, es vegano, ya que tenemos el chocolate aquí ya en trocitos, vamos a agregarle la crema de almendras, toda, 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 y ya se empieza a derretir el chocolate, aquí se ve como se está derritiendo ya el chocolatito, y así quedó, ya lo revolvimos bien, ya nomás estamos esperando que salga el pastelito, pastelito, el pan, para cubrirlo con esto, delicia, pues ya salió mi pancito, quedó más, lo dejé más tiempo de lo que era, que había dicho yo, 30 minutos, se quedó más tiempo, ya nomás le pasamos un cuchillito para despegarlo, huele delicioso, esperemos que sepa delicioso, vamos a separarlo, oh está caliente, vamos a separarlo, para ponerlo aquí, ya lo volteé, ahora vamos a quitarle el papel, mantequilla, guau, que delicia, me da alegría, pues ya tenemos nuestro pan aquí, yo pensaba cortarlo, todo esto, para poder este, ponerle lo de arriba, el betuncito, y decorarlo bonito, pero la verdad es que es mucho desperdicio de pan, así que no, así lo vamos a decorar con esto, ya que está frío el pan, ya lo empezamos a ponerle, nuestra cremita que hicimos de chocolate, como si no fuera suficiente chocolate, le ponemos más chocolate, yo no soy muy fan del chocolate, no es muy mijit, listo, ahora sí que ya, nomás le puse unas frambuesas ahí arriba, y ustedes lo pueden decorar como ustedes gusten, ahorita, así que vamos a probarlo, pues ya corté el pancito, salió delicioso, ¿qué tal? rico, ¿verdad? este, espero que se animen a hacerlo, y, ahí me dicen, a ver qué tal les salió, este, pues nada, espero que, les haya gustado, les voy a seguir, este, mostrando más recetas de, de veganas, y, no olviden suscribirse a mi canal, y también me pueden seguir a mi Instagram, que a veces ahí en mis historias, subo algunas pequeñas recetitas, nos vemos, nos vemos, adiós, ¡Gracias!